Hey, yo soy Perci Ferry, ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Flor de Rap y a Denise Rosenthal, Baila a la Mujer Mi amor, mamá, parece que alguien te llama De Chile pa'l mundo, Baila a la Mujer O sea, lo que es el instrumental, el dembow, a la canción de Karol G ¿Cuál? Ah, claro, el sonido Ajá Dura con tu flow, el dembow, otro level, báilalo mujer En nuestra filosofía, aquí todos somos iguales Y con el respeto se construyen realidad No creemos en monarquía, por eso aquí todas somos rey Na Uf Ay, nuestro tiempo llegó Sonoridad arriba del dembow Perreíto con respeto, ye, 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 ye Pa' que la pasen bonito, babe, eh, bebe Ay, en un momento Dejemos atrás el sufrimiento Me gusta porque tienen flows diferentes y es como que me da sensación, es un poco más dura la hora de chantear. Más dura, y contrastan, sí, ¿no? Sí. Que se disuelvan los lamentos, aquí te vamos a proteger, a vivir el momento, hasta abajo, abajo, bien lento, pa' que usted disfrute el movimiento, de chile pa'l mundo haciendo tuer, 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 tuer. Yo sé qué es tu, para probarlo, creo que es una referencia de repente. Pues sí. Yo sé qué es tu, para mí, yo estoy pa' ti, y, girl yo a ti, te amo, eso es así, eso es así, y, muévelo como tú, lo sabes hacer, te quiero ver, ternura con tu flow, hace de mod, otro level, bailalo mujer. Muévete como lo sabes hacer, tú eres una queen latina, cuando ella baila, ella rompe toda su cadena, mi morenita salvaje parece una fiera, de la calle soy la queen, la que rapea con contenido y te sube la autoestima, yo quiero que bailes tranquila, y que ningún machucao se te pase de la línea. Vengo, te quiero, a ponerlo en su lugar, puede cantar reggaeton, si la mujer se actualizar, pareciera que no tiene nada nuevo que inventar, stop, ven y demuestra cómo se hace acá. Oye, chante duro, chante duro. Sí, me gustó. Sí, me gustó. Pero como de copiado como que de papel eso. Ajá Está bien comercial, es mucha actitud también el tema Es como que tu puedes sexualizar la mujer, no tienes otra cosa que decir Claro, exacto Buen charlar también Echevero Me gustó Estuvo bueno, ¿para qué? Sí, estuvo chévere Tenía esa referencia, no, sigo diciendo que me parece bastante la referencia de Carlos Pero igual le hicieron subir a esta canción Otros acordes, otro flow, bacán esto, bueno Así que nada gente, espero que se haya vacilado Ya saben, seguimos en vivo, ya tú sabes